La naturaleza nunca deja de sorprendernos y esta vez lo ha hecho con una familia de osos anteojos que parecen haber nacido para las cámaras. La Corporación Autónoma de Santander Caz ha compartido unas imágenes increíbles capturadas en la Reserva Forestal Protectora Cuchilla del Minero, la cual abarca 9.600 hectáreas con 11 cámaras instaladas en puntos estratégicos. Allí se puede observar una mamá oso y sus dos traviesos crías quienes fueron captados en plena acción. Gracias al proyecto de monitoreo con cámaras trampas impulsados por el colectivo Conciencia Bellezana, hemos tenido la suerte de ver a estos tiernos modelos de la naturaleza. En las imágenes, la madre con su elegante pelaje achinado de color negro y su hocico café claro, se acerca como toda una estrella curiosa al lente. Mientras tanto, una de sus crías demuestra su habilidad saltando a un árbol y su hermano más tímido se queda junto a mamá. Todo un desfile de belleza salvaje donde este hallazgo nos recuerda lo vital que es proteger la fauna y flora, porque con escenas como estas la biodiversidad no solo se preserva, se disfruta.